¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, eso es lo que ha permitido que realmente las bodegas, a pesar del crecimiento de los supermercados, se hayan podido mantener en este mercado. Y sobre todo la capacidad de reciclaje que tienen. O sea, ya no solamente es un punto de ventas de productos de abarrote, sino que ahí ahora te venden pollo, te venden tinca, son agentes, etc. Claro, es un punto comercial de todo el encuentro. Ahora, pregunta final, porque esas entrevistas acá en Nativa TV son compactas. ¿Cuántos bodegueros son miembros de la Asociación de Bodegueros del Perú actualmente en todo el Perú? Miren, en todo el Perú tenemos 22.000 socios. ¿22.000 socios? Sí, sí, sí. Tú sabes que nos ven 120 repitidoras en el nacional. Si alguno de estos bodegueros que no está inscrito en la asociación, quiere estar en la asociación, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tendría que contactarse con nosotros. Nos pueden escribir a la página web asociaciondebodegueros.com o llamarnos al teléfono 989-945-798, que también es el WhatsApp. Y ahí pueden llamarnos, si no, a nuestra central telefónica que es el 48010. Y si uno se hace parte de la asociación de bodegueros, ¿cuáles son los beneficios? Uy, tienes múltiples beneficios. Cuéntanos. En primer lugar, tenemos un chat para cada grupo. Tenemos varios grupos y en ese chat es un chat súper interactivo donde todas las bodegas estamos interconectadas y nos contamos de todo. Por ejemplo, a un bodeguero le cayó una botella de aceite y no sabe a qué precio venderlo. Entonces pregunta y le dice, y otro bodeguero le dice, yo lo vendo a tal precio. Es una central de información. Es una central de información. Es una central de información. Exacto. Entonces no te permite... Gracias, Andrés. Señores de la Confide, señores de la Cámara de Comercio de Lima, los grandes gremios del Perú que necesitan activistas para el desarrollo. Acá está su base social, señores. Son 22.000 bodegueros y sus familias que pueden ayudarlos a través de TikTok. Además hay bodegueros tiktokeros. Y justamente le pedimos a Andrés los testimonios de tres bodegueros que van a poder contagiarnos ese entusiasmo que tienen hoy cuando hacen negocios en el Perú. Adelante, señor director. Bueno, Andrés, gracias por habernos acompañado hoy. Y veamos un consejo de bolsillo. Acabamos de terminar, Chabatumicro. Un consejo de bolsillo con Sofía Larcón. ¿Cómo comprar la laptop adecuada para los chicos en este inicio de clases de marzo de 2023? Si usted no tiene todavía o tiene algunas dudas, me dicen, sobre qué laptop comprar, qué características debe tener, cómo lo ponemos, o sea, en dónde comprar, es justamente Sofía la que nos va a dar información adecuada para poder saber dónde comprarla, qué tipo de características debe tener, cuáles son las competencias, funcionalidades que deben tener, ver si dura más la batería o dura menos la batería. En general, el tema de si te sirve para el gamer o no. Los chicos siempre ahora quieren tener la computadora, ir al colegio, utilizarla, y además utilizarla en la casa para hacer los 18.000 juegos que quieren jugar. Ver todas esas características, qué potencial tiene, si la tarjeta es buena, si además aguanta video. Todo eso, temas que tenemos que preguntarnos cuando vamos a comprar algo al mercado. Y acá va, señor director, los consejos de Sofía Larcón. Hoy vengo a darte cuatro tips que te sirven para comprar la mejor laptop para ti. Número uno, tienes que tener claro para qué la quieres y para qué la necesitas, ya que estarías comprando una laptop con especies y características que no estén de acuerdo a lo que tú requieres. Número dos, si eres de las personas que constantemente está en movimiento, ya sea trabajando o estudiando en un café o en un coworking, tienes que considerar tener una laptop ultra liviana, ultra ligera y con una buena duración de batería. En EISER contamos con el modelo de Swift 3, que son nuestras laptops ultra delgadas, ultra livianas y con la duración de batería que tú necesitas. Número tres, es súper importante que revises el modelo del procesador. Puede ser este Intel o AMD, pero súper importante saber que a mayor modelo de procesador, mayor potencia, ya que esto te permitirá tener multitareas, tener muchas aplicaciones abiertas sin que esta laptop se recaliente. Por ejemplo, en EISER contamos con los modelos de Nitro 5 y Predator, que son nuestros modelos, si bien enfocados a gaming, pero que también son utilizados mucho por personas que estudian diseño, arquitectura o crean contenidos. Y número cuatro, súper valioso que la marca de laptop que compres te dé un valor agregado con alguna tecnología propia. Y Predator, que son nuestros modelos, si bien enfocados a gaming, pero que también son utilizados mucho por personas que estudian diseño, arquitectura o crean contenidos. Hola, ¿cómo están chicos? JC, ¿sabes que yo cometí un error? Yo decía, la primera gran inversión que la gente hace es el carro. Yo creo que no, ¿no? Es la computadora. El celular y la computadora. El celular y la computadora, pues son casi 4.000, 5.000 soles. El celular inteligente, ¿no? Por supuesto. O sea, es buena plata, así que hay que investigar. Antes de comprar, no hay nada más poderoso que un consumidor informado. JC, ¿qué tenemos a continuación? Porque nos fuimos a averiguar algo diferente, algo que no vas a ver en ningún otro lugar. Seguimos con cultura, ¿no? Porque nos gustan los emprendimientos que tienen que ver con lo cultural, con el aprendizaje, con enseñar. Hay que formar esa nueva generación de peruanos que necesitamos que hagan una transformación real del país, ¿no? Es disruptivo, ¿no? Sí, sí, sí. Es ser valiente en este país, tratar de hacer algo por los demás, ¿no? Así que fuimos a buscar a Gaby. A Gaby Chan, que tiene un centro cultural que se llama Índigo, en Jesús María, y que lo ha abierto, obviamente, pensando inicialmente en las vacaciones útiles, pero que lo piensa extender para las tardes útiles de los colegios con toda edad, ¿no? Chicos, niños, ancianos, adultos mayores, adultos. Es una cosa muy interesante. Es más, pudimos secuestrar al profesor de arte para que nos explique la importancia del arte. Señor director, por favor pase Show Me The Money. Cristina, ¿un cuaderno de matemáticos? El tramo más psicológico de discurso. Clasas particulares. ¡Qué revelación! Pero además lo más interesante es cómo puede evolucionar un niño con una dificultad, digamos, de conocimiento o con una enfermedad rara huérfana o con dificultades para el aprendizaje. ¿Cómo uno se puede superar a sí mismo? Estamos en Índigo, un centro cultural de Jesús María y estamos con Gaby Chan. Bueno, Gaby nos ha abierto las puertas de su segunda clase. Son bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, Índigo es un espacio cultural como lo que hicieron enfocado en el desarrollo de capacidades a través de ciertas ambigüiones. Por ejemplo, a través de las artes clásicas desarrollamos psicomotricidad, creatividad, sensibilidad con los niños, todo a través del pueblo. A través de las artes escénicas trabajamos socialización, gestión de emociones. A través de las artes marciales disciplinan y psicomotricidad lo es. Todo a través del descubrimiento, la idea es que los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos puedan encontrar aquello que los motiva, aquello que les gusta. Su pasión. Su pasión. Y descubra qué capacidades tienen. No significa que porque un niño entra al taller de trabajo va a ser actor. No, pero puede mejorar ciertas cosas. ¿Y se da habilidad? Por supuesto. Es la idea de hacer espacio. ¿Y cómo es el concepto? Es decir, ¿cuándo le sigues a ser Índigo tú? El proyecto Índigo empieza en pandemia. En pandemia porque nos empezamos a dar cuenta que se generaron muchas carencias con la cuarentena. Habían niños que no tenían espacios para jugar, que no tenían espacios para descubrir. No todos los padres de familia manejaban al mismo tiempo en casa para dedicar a los chicos, ¿no? Algunos se les complicaban por el trabajo y en fin. Y cuando se abrieron las puertas nos encontramos con un montón de necesidades no anotivas. Y ahí hicimos crear espacio para poder, primero, desarrollar estas habilidades que se quedaron dos mil horas en pandemia y luego potenciar lo que íbamos a descubrir para cambiar con cada uno de los alumnos que tenemos. ¿Por qué son importantes las artes para los niños? Yo creo que dentro del proceso de aprendizaje es muy importante que los niños aprendan a expresarse de diferentes maneras. En este caso las artes plásticas pueden ayudarles en muchos casos a expresar cosas que no pueden decir con palabras. Porque un grave tema que hemos tenido los padres de familia ahora que los chicos en el momento de colegio es que no sociabilizaban, a veces no saben cómo establecer puentes o relaciones, ¿no? Claro. No solamente eso, por ejemplo, eso lo trabajamos con teatro, artes escénicas y también materiales psicológicas. Sino en el tema académico. Nos hemos encontrado con muchos niños, por ejemplo, que vienen a esta obra de matemática, que tienen bases perdidas, ¿no? De temas de matemática perdidos que han llevado al salón y ahora tienen un grave atraso porque en casa, por algún motivo, no se terminaron de reforzar esas bases. A pasar porque los papás no están más capacitados por el tema, no es malo, hay que ser sinceros. O trabajaban y no tenían tanto tiempo. Entonces, esas carencias se han generado en un montón de hábitos. social, académico, psicológico también, la idea es poder reforzar todos estos temas y, ¿por qué no?, potenciar sus capacidades en general. Bueno, pero la gran pregunta que se hace en todos nuestros televidentes, estoy seguro, recuerda que llegamos a 120 canales a nivel nacional, a regiones, en claro estamos también. La gran pregunta que se hace en todos los que nos escuchan es, ¿es negocio hacer temas con un centro cultural? Es difícil, es difícil, no es un negocio, no es multimillonario, pero es sumamente satisfactorio. ¿Qué te pareció? Me quedo con esa frase final, ¿no? Es difícil, ¿no es cierto?, hacer negocio con esto, pero no es imposible. Exacto, y creo que no hay nada imposible si te lo propones. Y vienen muchas cosas más, así que no se vayan, ¿no es cierto? Sigan con nosotros, vamos a un reclame y volvemos. Hola, soy Josmel Sevillano Ortiz, gerente general de la empresa importadora Cevilux Act. Somos la mejor tienda de proyectores a nivel nacional, contamos con un espacio para poder realizar la demostración de nuestros proyectores y además ofrecemos servicio técnico y mantenimiento. ¡Gracias! 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 Inicia tu día y mantente informado con lo más reciente del acontecer nacional y de primera mano. Comienza tus mañanas con Patricia del Río. Las mañanas con Patricia del Río, de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Estar bien informados, nos conecta. Víctor, a grabar. Entrevistas, buenas noticias y muchos tips. Todos los miércoles a las 5 de la tarde, charlas de café con Víctor Bazán. Nativa nos conecta. Lo paranormal nos conecta. Ya saben, vigilen los cielos. ¿Te gusta el cine, la música y todo lo que es tendencia? Este es tu programa. Ahora tus noches son top, gracias a Estefany Cedrón y a todo su equipo. Es top, todo el entretenimiento que buscas cada noche está aquí. Entrevistas exclusivas y la agenda de espectáculos, además de estrenos que no te quieres perder. Es top, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Divertirnos, nos conecta. ¡Gracias! 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 en la industria de la moda y hoy nos viene a poner el 6 pero con todos los modelos muy elegante también y tu mira también yo creo que si la das con un modelo está con nosotros sabes quien quien? Gino Amoretti bienvenido fuerte plato por favor Gino que tal bienvenido pasa pasa este es tu casa Gino que tal como estas Gino bienvenido bienvenido déjame darte la mano que tal gracias gracias primeramente es una plataforma para poder nosotros demostrar nuestro talento en el arte de la costura excelente hoy día nos vienes a mostrar entonces buenos modelos tendencias colores todo por supuesto tenemos ahí una pequeña pasarela de 5 modelos con la última colección de verano que estamos lanzando pero que nos cuentes sobre su marca por favor Gino cuéntame tu marca comenzó todo bueno un pequeño resumen de lo de cómo empezó Gino Amoretti esta marca empieza bueno yo llevo en lo que es el arte de la alta costura hace más de 10 años pero como marca Gino Amoretti hace cuatro años y medio que somos relativamente jóvenes digamos en el aspecto de la costura así claro pero ya este ya llevamos mucho tiempo digamos construyendo trajes haciendo obra de arte así que excelente para hacer digamos que un poco más resumida la historia esta marca empezó en la gente lo prefiere porque ha vestido a ver los artistas también vamos a digamos que son varios pero vamos a resumir con los que te acuerdes claro tenemos por ejemplo a actriz en rivero que está en rivero si adolfo aguilar también hace poco también hicimos como una cápsula para jesús alzamora así es y artistas internacionales también hemos tenido ahí en Gino Amoretti por ejemplo a my bahía my bahía y víctor muñoz también que lo hemos vestido me encanta para que la gente lo vea o sea también a gracias a tus redes para que vayan entrando y vayan sabiendo donde los encuentran todo eso sí claro pueden seguirnos en instagram estamos como gino-amoretti en facebook igual y ahora también en tiktok bueno ya pronto hacemos ahí los bailecitos con los pasos prohibidos pero bueno entonces qué te parece si empezamos con la pasarela comenzamos creo yo porque aquí vas a presentar primero a ver presentamos a uno de mis amigos que ya se volvió un amigo de la casa a juanfra por favor a ver juanfra por favor ahí está que nos cuente qué está usando cuéntanos vino por favor bueno la última colección que hemos diseñado para nuestros clientes son trajes de raya algunos de rayas diplomáticas este cruzado que lleva juanfra es un tejido en mezcla de lino lana y seda son tejidos muy frescos para la temporada a la vez lleva una camisa de cuello italiano y una corbata con un nudo winson adicional le agregamos un pañuelo y unos calzados unos derbis muy bonitos de guante qué tal mirad claro en realidad eso es un clásico es un color azul marino intermedio y así que va muy bien con zapatos negros o camel unos marrones le van muy bien también cuánto influye en la belleza masculina que uno pueda vestir un buen traje influye muchísimo porque hay muchos hombres que quizás están interesados en realizar su belleza y de repente se están perdiendo la oportunidad que con un traje de lleno moretti se vean pero ya no ya claro bueno ustedes saben que el 70 por ciento de la comunicación es no verbal por lo tanto como vistes como vas a un fin de semana dice mucho de ti cuando conoces dice qué países ha visitado es primordial siempre vestir de una forma con un estilo único ya que todas las personas somos singulares claro y así que hay que tener cuidado en los detalles desde vestir una camisa manga larga que el hombro te quede bien que los cuellos estén a la medida donde de quedarte son detalles que uno debe conocer ya que el hombre en sí por naturaleza es un poco más descuidado que la mujer la mujer sabe cómo debe ir todo como que más minuciosas digamos que de alguna forma es más innata en ella pero claro en los hombres pierden un poco de cuidado con eso en esos detallitos que en lleno moretti si lo ven claro y bien muchísimo escucha correcto vamos ahora con el siguiente un gran amigo de la casa también nelson va a lucir un traje de raya diplomática un traje plomo pero hemos le hemos dado un toque diferente a ver cuéntanos cuentan miren por ejemplo él lleva un traje que debería ser formal en realidad un traje plomo un traje gris con raya diplomática pero le hemos dado un toque más fresh un toque más jovial entre paréntesis con unas tenis por ejemplo increíble y un polo ahí de algodón también de la última colección que hemos sacado de un buen poco un básico un básico pero un básico diferente con un cuello un poquito más alto marcando más los bíceps marcando más un poco el abdomen y los bíceps ya que el detalle del pantalón por ejemplo es un pantalón para usar sin cinturón es de pretina de 6 centímetros estiliza malas piernas con una vasta valenciana yo lo vi y se ve de a primera vista súper fresco llama súper fresco llama la atención porque es distinto los detalles la piscina la base se ve casual pero elegante me encanta si me animaría yo creo con este acuerdo con el siguiente modelo a ver qué nos han traído aquí no hay esto por favor me encanta si es un color púrpura un color muy bonito hemos hecho una combinación casi monocromática estamos ahí balanceando con el calzado un calzado moccasín y el traje lo bueno por ejemplo te cuento hasta en nuestros trajes es que tienen la opción de triplicar su armario de qué forma por ejemplo si tú compras un traje puedes combinarlo combinar la chaqueta con otro tono de pantalón o viceversa si aspectos que digamos no se ve tanto en trajes red to wear que normalmente son para dejar en el armario y sólo usarlo una vez a las quinientas los trajes se permiten combinar jugar con un ruín o con con unos vaqueros de diferente color ahí me he visto un detallito en el cuello también es un poquito más alto creo lo normal te refieres a las chaquetas precisamente lo que te mencionaba el cuello de nuestros básicos son diferentes en esta colección son un cuello un poco más más alto de unos 7 centímetros y lo bueno que son algodón fresco algo nacional de hecho es 100% peruano el color también creíble bien vamos con el siguiente y más en el siguiente sí sí ahí pasa mi voz por favor ese color está precioso sí bueno aquí hemos roto un poco los esquemas con un color tradicional para matrimonio que son los azules los negros se saben que en los años 70 los años 80 se usaban más colores oscuros negro azul por ahí que unos plomos que se yo ahora ya en este en esta temporada 2022 2023 estamos votando por otros colores tienen un matrimonio un matrimonio civil un matrimonio religioso de un estilo bohochic o algo más rústico por ejemplo pueden llevar este color de verde con una camisa de cuello chino por ejemplo de tejido 100% lino que son tejidos naturales no me gusta el tono el tono de ese tono marroncito suave de la camisa con ese cuellito tipo nerú verdad sí y mira los mocacines son de ay por favor a ver que me lo poncen los mocacines a ver queremos ver como poncen lo máximo me encanta mira gino moriti está verdad un paso más allá creo en la moda que muchas muchas tiendas en industria con nuevos colores por alto por algo que tantos artistas lo han preferido claro que tiene que ir con los mejores y no amo ahorita ahorita mismo vaya al instagram y comienza a seguirlo ver todos sus modelos y así poder vivir una experiencia y no olvidar y marcar la diferencia también por supuesto para fiestas eventos reuniones casuales miren ese color ese color es muy bonito para esta temporada está grabado este botón es una abertura en el interior por favor ponche 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 otra cosita ahí está mira 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 como dice ahí todo esos detalles los encuentran en nuestras tiendas ya sea en nuestros trajes red to wear o a make to mention a la medida así que pueden visitarnos y lo bueno que es por una fracción de precios de un traje de marcas reconocidas ya que no es necesario gastar tanto para vestir también vamos con el siguiente por el siguiente también también es un amigo tuyo bueno santiago está llevando un traje verde igual las rayas son protagonistas de esta colección lleno moretti 2023 ese diseño del saco está diferente no correcto ya no es el clásico 23 botones o cruzado si cruzado pero que lleva una hebilla mira tiene una hebilla diferente en la parte de que abrocha a la chaqueta y este lleva también unos calzados de de piel muy bonitos también diseñado con el calzado el calzado por hoy no está guau a cristina porque que hace rato está ahí y me he dicho como deba modelar pero me siento chiquita un poquito chiquita un poquito chiquita a ver y los colores también están bien simpáticos son modernos así es y no moretti tiene esa moda contemporánea pero más que moda son piezas atemporales que igual sirven que para el armario en el día a día claro importante esa palabra atemporales porque usted va a poder tener una opción que va a perdurar en el tiempo dentro de su outfit que maneje en cualquier evento especial super juvenil también es así bueno ya el tiempo no creo chiquito por favor algo que quieran mencionar redes porque nos vamos un corte comercial vamos por supuesto bueno gracias a tijas aquí por invitarnos a gladys también y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y no moretti y y no guión bajo amoretti facebook y estarán y tiktok en todas las redes y La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Nativa nos conecta. Nativa. 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 Informado con lo más reciente del acontecer nacional y de primera mano. Comienza tus mañanas con Patricia del Río. Las mañanas con Patricia del Río. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Estar bien informados nos conecta. ¡Víctor, a grabar! Entrevistas, buenas noticias y muchos tips. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Charlas de café con Víctor Bazán. Nativa nos conecta. ¡Vamos! ¡Ella estamos aquí desde Ileso en Tardes! ¡En Fafín de Acá! Nos agarró bailando. Agarró bailando, pues. Hay un ambiente muy bonito aquí. Y para continuar ahí disfrutando, ¿estamos con qué? ¡Con Cristina Luna! Con un invitado de lujo. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy acá exactamente como un invitado de lujo. Con Nicolás Mendoza, CEO de rebajatuscuentas.com Y prendimos la maticeñal porque Nicolás, bienvenido a Nativa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Feliz de estar aquí. Estamos con la super duda porque escuchas muchos programas de gobierno, muchas cosas. Sí, ¿sabes qué? Te voy a dar préstamo, pero... Y maldito pero... Tienes que tener un perfil financiero saneado normal. ¿Qué es eso, por favor? Sí, definitivamente estos programas de gobierno son bastante beneficiosos, pero como tú bien dices, para cierto segmento de la población. Y son clientes que están en la calificación de las superintendencias de banca y seguros de normal o con pérdidas potenciales, el con SPP, que es hasta un atraso de 30 días. Pero, honestamente hablando, pues, la población económicamente activa, que son 17 millones de personas, estos beneficios llegan a un porcentaje muy pequeño. Y hay mucha gente que o no tiene historial crediticio o ha tenido ciertos atrasos en el pasado o no tiene un sustento formal de ingresos, pues no llegan a estos programas de gobierno. Y eso es como que el primer banderazo, ¿no? El gobierno dice, ok, ya, listo, vamos a ver cómo va tu historial. Y por eso le pedimos a los chicos, justamente, para que nos manden algunos testimonios. Señor director, pase el BTR, por favor. Bueno, nos encantó la casa y tratamos de buscar una hipoteca que nos acomode a los ingresos. Estamos buscando una forma de poder rebajar la tasa. Estaba más interesado, bueno, lo que estaba interesado en realidad era en consolidar mis deudas, que las tenía un poco, digamos, diversificadas en distintos bancos. Y me interesaba mucho hacer una consolidación de las deudas. Una forma de financiar o refinanciar mi préstamo hipotecario buscando una mejor tasa que me permita tener mayores ahorros cada mes. Bueno, yo estaba buscando una forma en realidad de reducir el monto que teníamos mensual de pago de nuestro proyecto hipotecario, que era bastante alto. Bueno, entonces, estas son personas reales que tenían problemas reales de dinero, que se acercaron justamente a ver cómo solucionar. Y esto es importante porque cuando te evalúan como empresa, también evalúan como baloño o estoy equivocada. Sí, correcto, correcto. Nosotros atendemos a personas naturales. Muchas de las personas naturales que vienen con nosotros con una solicitud. Bienvenido, Chico. Finalmente, sabemos que ese préstamo va destinado para su negocio, pero nosotros nos concentramos en analizar, evaluar y buscar mejoras principalmente para la persona y la familia. Porque puedes tener un crédito, pero de repente no negociaste bien y tienes una tasa alta y te sientes como ahorcado. Entonces, ya te vengo con una cara de que en cualquier momento una enfermedad en casa, alguien que se queda sin chame en casa, suah, pasas a no poderlo pagar. Sí, la verdad que, lastimosamente, no tenemos mucha educación financiera. Es un tema que no nos enseñan en el colegio, no se habla en casa. Y tendemos a tomar deudas rápidamente, por impulso, sin pensarla tanto. Y eso finalmente crea una capacidad de sobreendeudamiento. En rebajatuscuentas.com, 60% de los préstamos que damos son para consolidar deudas, para que los clientes puedan pagar menos tasa o cuotas más pequeñas, ya que nuestros préstamos son hasta a largo plazo, pueden pagar hasta en 10 años. Y, por lo general, la tasa que nosotros brindamos es mucho más baja que la que brinda el promedio del mercado. Uno de los testimonios decía, tengo diversificada, muy sutilmente, diversificada un montón de deudas. Eso normalmente se puede traducir en, yo pago esta con el dinero a la otra tarjeta, y esa tarjeta la pago conocido como el carrusel. Si ya entré en carrusel pagando una tarjeta con la otra tarjeta, ¿puedo salir de esa o ya fui? Sí puedes salir de eso, pero es importante que entiendas que tienes que tomar acción para poder salir de eso. Decidir, hasta aquí nomás. Y pueden entrar a nuestra página y nosotros felices de la vida de poder brindarles esta asesoría. Pero es como cavar un hueco que se va haciendo cada vez más profundo. Y mientras más te tomes la decisión de cambiar, va a ser más perjudicial, ¿no? Porque las deudas se van incrementando. Y, por lo general, ese problema se soluciona con un préstamo de consolidación. Esto sucede porque los clientes pagan simplemente los mínimos de las tarjetas. Y eso hace que, pues, empiecen a hacer un carrusel. Y en un préstamo se pagan todas esas tarjetas. Y se da una cuota que paga capital más intereses. Y va reduciendo su deuda paulatinamente, ¿no? Una palabra que hemos repetido constantemente es deuda, deuda. ¿Tener deuda es malo? Porque a veces en los periódicos tú ves, congresista tal con tanto deuda. O fulanito tal con tanto deuda. ¿Tener deuda es malo? ¿Y hay alguien que no tenga deuda? No, tener deuda no es malo. De hecho, puede abrirte puertas porque muestra que tienes un historial crediticio si es que estás pagando puntualmente. Lo que nosotros recomendamos es que lo que tú pagas en deuda sea como máximo el 30% de los ingresos familiares. 30% de los ingresos familiares es lo que tú deberías destinar al pago de deudas como máximo. Ya saben, chicos, sané sus deudas. Hay salida del carrusel. No es el fin del mundo. Y justamente hablando de eso, fuimos con JC a un evento, ¿sí o no, JC? Y yo me metí ahí a hacer la entrevista. Con permiso, excuse me, con sorry. Así que, JC, preséntanos lo que viene. Así es, Cris. Cris, estuvimos esta semana en una conferencia que nos invitaron nuestros amigos de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ASEI. Ellos presentaron todo un reporte analítico acerca de cómo va el sector inmobiliario, pero lo más interesante que nos contaron fue cómo los departamentos de menos de 60 metros cuadrados son los que están empezando a crecer, a crecer en cuestión de demanda. La oferta no va tan rápido y Cristina aprovechó el momento y hizo esta entrevista exclusiva para Tardes en Familia, para que ustedes puedan saber qué es lo que está pasando detrás de las viviendas en el Perú. Bienvenidos, chicos de Nativas. ¿Cómo están? Estoy acá muy bien acompañada porque escuchamos ahí un sonidito que nos decían que la noticia era que los departamentos CAE son más chicos. Entonces, ¿por qué? Así que prendemos la gatiseñal y estamos acá con Miguel Díaz de ASEI para que nos comente si esto es verdad o es un mito urbano. Bienvenido, Miguel. Bienvenido a Nativa. ¿Es cierto o es un mito urbano? En verdad, el mito que ha sobrevolado en los últimos tiempos alrededor de esta realidad es que la oferta inmobiliaria es la que, digamos, es la punta de lanza de esta situación, ¿no? Es los inmobiliarios los que crean estos espacios de menor tamaño. Las ratoneras. Las ratoneras obligando a la demanda que se adecue a esta nueva constitución de departamentos cuando es al revés. Porque el mercado es súper lógico. O sea, acá no hay nada que el dinero no tiene corazón ni piedad, ni corazón ni piedad. ¿No es cierto? Eso responde a una demanda. Y hay una realidad cuando uno compra un departamento que es que uno compra el departamento por lo funcional que le es. Es decir, uno no compra un departamento en donde no va a poder desarrollar sus actividades habituales. No solamente las actividades familiares, sino las actividades laborales, por ejemplo. Hoy día a todo el mundo no le cae duda de que se requieren espacios para trabajar porque todavía el home office subsiste. Pero si yo desarrollo sin espacios para que la gente trabaje, o sea, difícilmente la demanda va a acompañarme. Pero hay dos fenómenos que ahora Miguel comentó. Uno, en nido vacío temprano. Es decir, gente, entre comillas, joven, que ya tiene a sus hijos fuera de casa, y mira la casa y dice, Dios mío, voy a tener que pagar por la limpieza de aquí, me voy a tener que quedar encerrado, no puedo ir a la playa. Ah, no, todos se van al diablo. Yo lo que voy a hacer es comprar un departamento más seguro y me mudó a algo mucho más chiquito porque ya no uso esos metros cuadrados. ¿Es correcto o te malinterprete? Ese fenómeno tiene doble efecto en esta situación. Uno, por el lado de aquellos que, digamos, los padres que incurren en esta situación de nido vacío, y por el otro lado, los hijos que se van, ¿no? Bueno, me explico, hay estadística hoy día que ha relevado esta situación de que los hijos se van más tempranamente que hoy, que antes, ¿no? Antes los papás se quedaban sin hijos en la casa a partir de los 65 años. Hoy día los chicos están yendo mucho más temprano y probablemente una familia de esposos, una pareja de esposos incurra en el nido vacío a los 50, 52 años, ¿no? ¿Qué te pareció, J.C.? Nos metimos ahí como ratones, como decían. Interesante, pero además, lo que nos contó Miguel Díaz, que es el gerente de negocios de ASEI, es que los estudios que están haciendo pronto van a navegar para provincias y vamos a poder saber cuál es la tendencia de esa vivienda social, esa vivienda que tú quieres en tu región, con el impulso de los desarrolladores inmobiliarios del país. Bueno, algo que yo quiero saber es por qué se viste igual que J.C. Eso es verdad. Por favor, ¿por qué no está la zapatilla? La verdad es que Hazar y yo estamos haciendo un piloto para un próximo grupo que queremos hacer un emprendimiento, también tenemos derecho a eso, para hacer un emprendimiento que se va a llamar Los Ecos. Ya les vamos a contar más en los próximos programas. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! Ha sido un gusto verlos. ¡Suscríbete al canal! Nativa Nos Conecta Nativa Nos Conecta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!